Es un buen amigo, siempre muy positivo, y ando en el camino para que seas un bendecido. Al buen camino, vengala. What's up guys? Dios los bendiga, como han estado? Me da mucho gusto saludarlos. Pues miren, hoy es el número cuarto, o sea que estamos en el cuarto día aquí en Nueva York. Y así que ahora vamos a Brooklyn, vamos a conocer por esos rumbos. Así que probablemente no conocemos toda el área, o pues todo Nueva York, porque es intenso, es muy grande. Pero pues vamos a ver que más conocemos por ahí, así que empecemos el video. Miren, este es el puente de Brooklyn. Qué les parece? Así que... Este es un comentario currío. Muy pequeño. Miren, este es el puente de Brooklyn. Uy! Miren que bello. Miren... El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo